Ruth Lugo es hasta este momento la candidata única a contender por la presidencia municipal en las próximas elecciones del 2015, esto al quedar ya registrada ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, tal y como lo expresó ella misma. Bueno, pues un proceso que hemos venido trabajando desde meses anteriores, en los cuales estuvimos platicando con mis compañeros de Acción Nacional para construir una candidatura de unidad, este es un tema que a la gente le va a gustar, saber que los panistas nos estamos poniendo de acuerdo, que ya nos pusimos de acuerdo. Y bueno, el día de ayer a las 7 de la noche me registré en el Comité Directivo Estatal del PAN, presenté la integración de la planilla y todos sus documentos y pues nada más esperamos que el Comité Directivo Estatal nos confirme que estuvo correcto el trámite y a partir del día 8 de octubre empezaré mi campaña Casa por Casa con los militantes del Partido Acción Nacional. La candidata aseguró que ahora es momento de unir esfuerzos y cerrar filas en pro de una pre-campaña exitosa y la cual invita a todos los miembros de su partido a salir a las calles y recorrer Casa por Casa. Hasta el momento soy la única candidata y nosotros creemos en el proyecto de unidad, sin embargo, constitucionalmente y desde luego bajo los estatutos del partido y la convocatoria, la convocatoria es abierta y bueno, cualquier miembro activo del Partido Acción Nacional puede registrarse y también incluso ciudadano puede registrarse para buscar la candidatura, eso no los exime. Y bueno, yo una estrategia clara pues es como siempre yo he hecho mis campañas, las constitucionales y las internas, es buscar a los miembros activos, a cada uno convencerlo y decirle por qué. Es bueno que sigamos construyendo la unidad y que salgamos a la calle unidos, que salgamos a la calle juntos y bueno, pues Guanajuato tiene muchos pendientes todavía que resolverse, hay muchas cosas que no se han hecho, hay cosas que ni siquiera se han tenido la idea de fortalecer y bueno, pues Guanajuato se lo merece. Yo nací en Guanajuato, soy de Guanajuato y quiero morir en Guanajuato y creo firmemente que tengo mucho trabajo todavía por hacer. Para concluir, Ruth Lugo mencionó que es momento de que los panistas voten a favor para ratificarla como candidata única el próximo 9 de octubre, esto como parte del proceso interno. Bueno, tenemos un mes para hacer una campaña del 8 de octubre al 8 de noviembre, al día siguiente 9 de noviembre hay una mesa de votación en donde mis compañeros panistas tendrían que ir a votar. Estamos hablando de un padrón de 313 miembros activos con derecho a voto y el listado está a la vista de todos en el Comité Directivo Municipal para que mis compañeros vayan y se cercioren que estén en el listado nominal con sus derechos a salvo y bueno, pues no nos queda otra más que ir a acudir, que mis compañeros panistas no se queden en su casa sino que salgan a votar ese día, ¿no? Entonces, pues, nada más en espera de que el partido me tenga como su candidata y los visitaré uno por uno. Para Canal 45, Ramón Caballero.